¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Santo Dios! ¡Qué malo que el Señor le bendiga! ¡Amén! ¡Que le bendigamos! ¡Amén! Yo no soy de mucha alma, ¿sabes? Como mi esposo, como mi esposo. ¿Estás cantando? 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 ¡Santo Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Santo Dios! Cansado del camino Ser viento de ti Un pescierto cruzado Sin fuerzas he quedado Me vengo a ti Luché como un solado La verdad es sufrir Porque la luz ha regalado La madura en el cascador Venga a vivir Su margen de ver El Espíritu Parece que lluvia La verdad es sufrir Venga a vivir Su margen de ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!